Un día más Que antes de ayer igual que siempre Hace tantas mañanas que se fue Y al mirarte en el espejo Te preguntas por qué Y la respuesta llega Fría como un cuchillo Directa como un dardo al corazón Es más joven que tú Y te cruzan por la mente mil imágenes vividas A su lado cuando todo era distinto Cuando estaba enamorado Y le tenías en tus besos atrapado Y se llena tu mirada de una languida tristeza Recordando que hiciste tuyo su sueño Ayudándole a subir cada peldaño Desde tu plano discreto De mujer Un día más Para enfrentarte Sola A ser mujer En un mundo que te resulta extraño Porque todo tu mundo estaba en él Y te sientes un viajero Que ha perdido su tronco Y preguntas a nadie Por qué se fue con ella Y la respuesta no tarda en llegar Es más joven que tú Y a pesar de las heridas Le imaginas a tu lado Cada noche Como cuando te quería Cuando tu cuerpo era joven todavía Cuando el beso enamorado Y se llena tu mirada De una languida tristeza Recordando que hiciste tuyo su sueño Ayudándole a subir cada peldaño Desde tu plano discreto de mujer Y se llena tu mirada Y se llena tu mirada Y se llena tu mirada De una languida tristeza Recordando que hiciste tuyo su sueño Ayudándole a subir cada peldaño Desde tu plano discreto de mujer haciendo su sueño Es más para los ojos Pero la humour Y se llena tu mirada En bloca Tantil Tratanha En revista Mucho ¡Gracias por ver el video!